El debate por los subsidios, por las desigualdades, por las profundas inequidades que se representan a lo largo de la Argentina en ese comparativo con lo que sucede fundamentalmente en Capital, en el AMBA. En lo que tiene que ver con las tarifas energéticas, con el gas, con la luz, pero también el gas natural comprimido lo hemos debatido esta semana. ¿Cómo puede ser que valga 36 pesos el metro cúbico en Capital y casi 70 en el norte del país o más de 60 pesos en la capital provincial de Córdoba? Ese país desigual que necesitamos debatir, Mari. Sí, partidas presupuestarias desiguales con un presupuesto aprobado o sin presupuesto y con distribución arbitraria es lamentablemente una historia de larga data en nuestro país. El reparto de los fondos, de los subsidios, por una instancia que consolida las inequidades en nuestro país. Seguimos reflexionando sobre esta cuestión, no lo vamos a hacer solos, Pablo. Le vamos a dar la bienvenida a Griselda Valdata, exdiputada nacional. La saludamos. Muy buenos días, Griselda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto, Griselda. Un placer sumarte. Lo primero que queremos consultarte está relacionado con la situación en particular del GNC y de las naftas. Porque si uno va buscando sectorialmente, debe ser lo más difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo puede duplicarse el monto del metro cúbico del GNC con lo que implica para los sectores productivos o de los combustibles solo con salir de Capital Federal? Sí, incluso dentro de la misma provincia también tenés precios muy diferenciados. Yo cargo en distintos lugares y observo eso. Ahora, lo que vos acabas de decir y lo que decía Mavi recién, tiene que ver con una larga historia que yo siempre digo y no les gusta a los porteños. En el interior trabajamos para que los porteños o el AMBA vivan bien, ¿no? Porque ellos tienen no solamente subsidios muy considerables en términos de boletos y de pasajes en urbanos. Yo viajo mucho en Bondi cuando voy a Buenos Aires o en Subte y no te sale nada. Y en Córdoba ya te sale 60 pesos, ¿no? Y es una inequidad absolutamente, ya digo, de larga data, pero que no depende tan solo de que el Gobierno Nacional establezca esta disparidad. Acá hay una Cámara de Diputados y de Senadores que la verdad es que no toma las cosas como corresponden, ¿no? Bien, Grisela, esa inequidad que muchas veces o en casi todas las oportunidades es arbitraria porque pensando, por ejemplo, en la generación de la energía eléctrica, ¿cuántas localidades, cuántas provincias la generan, la tienen cerca, por lo que no podemos decir que se trata de un costo de logística, de distribución, y la terminan pagando, la terminamos pagando más cara que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Digo, algunos costos, algunas estructuras de costos no tienen una explicación. ¿Alguien puede determinar cómo se configuran esos precios y por qué se dan estas inequidades? Yo creo que para eso están los ministerios, obviamente, con gente que debiera, entre comillas, ser muy capacitada, establecer este mecanismo de distribución como corresponde, y también legisladores que sean absolutamente consecuentes con los intereses del conjunto de la población. O decía una cosa, y yo siempre cuestiono lo de Cava, ¿viste? Porque, bueno, uno cree que es una ciudad rica. En Cava, por ejemplo, hay, digamos, barrios, tenés Balvanera, tenés La Boca, tenés Flores, tenés la Villa 31, que son barrios de sectores medios y medios bajos. Pero en provincia de Buenos Aires, a donde no se le ha hecho ningún tipo de quita, tenés el Nordelta, por ejemplo, donde viven los millonarios del país. Entonces, o Tigre, o tantos otros partidos de la provincia de Buenos Aires, que son partidos muy ricos, inclusive que son muy productivos. Ahora, ¿por qué los diputados que representan al pueblo de la nación, no solamente a su provincia, al pueblo de la nación, no trabajan? Hay comisiones dentro de la Cámara específicas, debieran estar trabajando esto. Y además, no veo tampoco que se quejen demasiado. ¿Y saben por qué? Ustedes me han escuchado más de una oportunidad, que yo soy muy crítica de la dirigencia política, incluyéndome. Yo me demando permanentemente y me cuestiono esta cosa que tiene la dirigencia política de estar tan alejados de la gente. ¿Saben qué pasa? Que la verdad es que no hay un solo funcionario que no pueda pagar la luz, o que viaje con gas, o que no pueda pagar el gas natural. Digo, están muy alejados de la gente y eso hace que este tipo de inequidad, que ustedes lo reflejan bien, el periodismo lo refleja perfectamente, la gente, los taxistas, la gente que no tiene posibilidad de gas natural y tiene que comprarlo en garrafa, la gente lo refleja. Ahora, hay una representación política que no, o que mira para otra parte, ¿no? Griselda, cuando uno piensa en algunas medidas que se han adoptado, o que se están adoptando, a ver, lo de la zona fría, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tarifa del gas, que benefició a muchos habitantes del interior federal, claro que no a todos, o las medidas que se están adoptando ahora de sacar recursos de los subsidios que se entregan en Capital Federal y redistribuirlos, o aumentar los subsidios a pesar de la caída del presupuesto. ¿Son medidas suficientes, son medidas equitativas, son medidas que van hacia el fondo de la cuestión? No van hacia el fondo de la cuestión, y te explico por qué, porque son más medidas, que por ahí son buenas y han beneficiado a determinados sectores o territorio y demás, pero no resuelven la cuestión de fondo. Por ejemplo, con respecto a lo que vos decías de las zonas frías, el senador Caserio, advenido kirchnerista en este momento, había incorporado el sur de la provincia y después, bueno, hubo queja en Capital, digo, en Capital Provincial, e incorporó hasta Córdoba Capital. Ahora, vean Funes, Cruz de Lejes, son lugares que también son muy fríos y hay gente de sectores medios y bajos muy importantes también. Entonces, cuando vos tomás medidas, ah, yo voy a favorecer a mi ciudad, ah, yo voy a cuidar mi provincia, ah, yo voy a ver, digo, esas no son medidas de fondo, hay una inequidad absoluta. Por ejemplo, el combustible patagónico, ¿sí? Hay gente en Santa Rosa de la Pampa, en Santa Cruz o donde quieras llamarle, muy rica, muy rica, y que paga el combustible mucho menos que un taxista en Córdoba que prácticamente no le alcanza para vivir. Entonces, mientras no se resuelvan las cuestiones de fondo, sin ningún tipo de interés político, electoralista o lo que fuere, no se van a resolver esas cuestiones. Yo estoy fascinada, porque capaz que vaya a pagar menos el gas natural porque estamos incorporados dentro de la zona fría, pero tengo que pensar en lo que hace la gente de Cruz del Eje, por ejemplo. Consultarle por esta cuestión que referenciaba recién, da la impresión que esta distribución de subsidios y los precios responden en gran parte a una cuestión demagógica, electoral, política, pensando en lo que representan el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad autónoma, como bolsones electorales. En ese sentido, ¿es realmente más caro vivir allí? ¿Se justifica esa distribución o cuál sería la explicación? No, no es más caro. Probablemente en el sur puede ser un poco más caro, pero no en esos lugares. Mira, yo después de la pandemia volví a Buenos Aires en diciembre pasado y yo viajo desde Aeroparque en Bondi, al centro. Me preguntan, antes de poner la tarjeta SUBE, cuánto cuesta, hasta dónde voy, hasta el teatro. Bueno, 18 pesos. En Córdoba, 60. Y no es más barato, digamos, vos vas a comer comidas rápidas, por supuesto, en Buenos Aires, y es más barato que Córdoba, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión central electoralista, no de este gobierno ni del anterior, siempre fue así. Que la mayor cantidad de votos está concentrada en AMBA, en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y ellos tienen estos privilegios, precisamente porque tienen la fuerza, digo, dos, provincia de Buenos Aires y CABA, tienen la fuerza de la cantidad de votos. Ahora, una dirigencia política que esté solo mirando en eso, digo, no voy a ser tonta, ni cínica, ni hipócrita, siempre hay un interés político, eso es la política, la vocación de poder tiene que ver, vos cómo haces para tener más adhesión en tu proyecto político, pero tiene que también estar la otra mirada de que debe ser consecuente con el resto del país. Y acá vengo a cuestionar severamente, pero severamente a los senadores del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque los senadores representan directamente al pueblo de la provincia. Entonces, cuando se juntan 20 senadores, en donde el gas natural es mucho más caro, en donde el GNC es mucho más caro, en donde la energía eléctrica es mucho más cara, y no toman medidas al respecto, y bueno, la verdad es que no sé para qué están ahí, ¿no? Soy muy, yo cuestiono mucho eso. Griselda, queremos agradecerte muchísimo este contacto, vamos a darle continuidad a este tema que nos parece central en la agenda periodística. Un abrazo y muchas gracias. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, que la pasen muy bien. La ex diputada nacional Griselda Valdata se suma a este debate que hemos dado continuidad durante toda la semana, la situación de los subsidios. Es vuelta de página, vamos ahora con más noticias.